Como energía contenida que esperaba su Big Bang Amanecimos en pelotas donde cielo y mar colindan Sin saber volar pero vistiendo a las de hada Huyendo de los miedos de los que tonto alardeaba Yo fuego en los ojos, tu paz en la mirada Pusimos a bailar el alma, a romper la norma Porque eres revolución y tienes claro lo que importa Porque somos viva llama Y como tal ardemos consumimos el oxígeno en jadeos De forma firme y tal vez finita porque manda el viento Y somos criaturas a merced de un sentimiento A merced del tiempo, ese todopoderoso que nos colocó Ante el mundo codo a codo y sin caparazón Con ignito corazón, con el don de amarnos a nosotros y al entorno En un viaje en paralelo sin retorno Somos una, somos dos y somos cientos Una generación cuyo interior no conoce el invierno Nuestros medios contra el miedo Gritando a contrapiento en este presente eterno Y si te acercas un poco quizás me sonrojo en demasía Y te escribo poesía en la lengua que hablan tu lengua Y la mía que de noche de noche la de aquel día Y si te acercas un poco quizás me coloco de tu ambrosía Y montó al garabí a tu alrededor Departe la vida, tener corazón Nos conocimos de frente, expuestos a la realidad Me sentí un animal, no podía abstraerme Y seguir impulso de tu mano indomable Nos sorprendimos los ojos y mi intimidad llegó al traste Sentimos vértigo común Luego una vorágine devolviendo nuestros cuerpos desde el vórtice Era una danza torpe que jugaba con pasada Un cielo de pausa tras una barricada Estábamos desnudos, calculamos las palabras Bombas inocentes que desatan calambres en la mente Invadiéndome como a un continente Que avanza por el flanco de la espalda Que nadie sabe ver venir el temporal Pero tu fragor corporal me ayuda a resistir Salvaje y tropical, minucioso y brutal Amor desordenado que nos queda por latir Viernes, preguntas que me viertes Subvertiéndome el deseo, atravesándome el aliento Gritar al viento, acampar lloviendo Anidar mi cuerpo en ti, evitar tu sexo Yo ya sé que en la ciudad no queda piedad Pues nosotros somos juventud ignifera Tu mirada negra, dos capuchos en la oscuridad Fluye el feeling de infinita afinidad Soportar la calle en frío enero Sabiendo lo que hay luego Sedarnos, lamer los besos Créeme, cuidaré lo que tenemos Con ese poder podemos romper cualquier cajero Si no logro ver peligro en el efímero estallido Repítemelo, nada es infinito Y nos calmamos la sed en este barrio empobrecido Estoy aquí amiga, aguanta conmigo Que somos capricho los dos Un pedazo de noche arrancada al cansancio Quemar los deseos, camelarte los dedos Lametazos que curan la tos Escapar de la norma sin tener piedad Ponernos del revés y ponernos aún más Sabernos cercanos en sitios extraños Y avivar la sed, beber ansiedad Ninguno de los dos se esconde Aunque a veces nos sintamos torpes Me haces ver el mundo girando en mi vientre Y a la mañana siguiente Alargamos pa' gastar colchón Somos juventud tinífera Estamos hechos de ceniza por incinerar Todavía queda mucho por itinerar Somos un trozo de mármol aún sin cincelar Y aún hay palmos de tu espalda por milimetrar Si hago caso del impulso de mis vísceras Te doy mis vísceras y mis albas Y me salvas de la gris ni mi edad Esta ciudad extraña, en efecto El factor es el afecto El recto vector que conectó los dos polos opuestos Razón y sentimiento El corazón da su consentimiento El cabezón olvida su resentimiento Y la pasión te abre por dentro pa' que corra el aire Devolverte las ganas de ir al baile Vencerte en el vibe Cada quien es el alguien de alguien Y no alguien cual quiere, ya cree en alguien Y podría ser porque ahora dudo de si ella es de este mundo Yo soy un viejo cínico y ella es un sol Y ahora solo quiero que durmamos juntos Que aprendamos juntos Y juntarnos pa' poder con to' Somos juventud efímera Me voy a liberar Dejar de deliberar y vivir más Soltar la pérdida Saltar en pértiga Subir en vertical al cielo de tu boca Y tocar el portal Y si te acercas un poco quizás me sonrojo en demasía Y te escribo poesía Y la lengua que habla en tu lengua y la mía Que de noche, de noche, la de aquel día Y si te acercas un poco quizás me coloco de tu ambrosía Y con toda algarabía a tu alrededor Me parte la vida, ten el corazón Je te acercas un poco quizás me doy Me parte la vida, ten el corazón Que de noche, ten el corazón Que de noche, ten el corazón Gracias.